Hola, buenas tardes y bienvenidos a otro vlog. Y miren nada más la pared de atrás. Esta pared antes era negra y ya la cambiaron. Miren, te miraba mucho mejor. Aquí está Gucci. Pura chingada. Espérate. Y aquí está el cumpleñero. Renegó. Cumpleñero. Gucci, cantale a tu papá. Les cuento, les cuento que no íbamos a hacer vlog el día de hoy. Pero, Daniel, pero como hace el cumpleaños de Daniel y no hicimos nada para mi cumpleaños. Vamos a ir a cenar. ¿Vamos a llevar a Gucci también? Sí. ¿Tú crees que mi hijo no va a ir a celebrarla conmigo? A ver, los suscriptores me van a cantar las mañanitas. Vente, bebé. Vente. Y dice así. El día en que tú naciste, nacieron los dinosaurios. ¡La verga! Las vacas no vieron bien. Las vacas no vieron bien. Y ahora los cabellos. ¿Cómo dices esto? No yo. Perdón a lo mal cantado. Y también lo mal habido. La ventana, mira. Bueno, Daniel fue el que eligió esas... 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 ¿Cómo le pusiste? Mañanitas, mamón. Ay, pues no, Daniel. Así por eso. Y bueno, el día de hoy me maquilló Daniel. Me cumple... Me cumple... Me cumpleaños. Me maquilló para su cumpleaños. Y Gucci ya tenía una semana que no salía. Y Gucci ya tenía varios días que no salía porque está demasiado calor. Está haciendo demasiado calor acá en Dallas o en Texas. Pero el día de hoy no se siente tan caliente. Porque ya es tarde, ¿no? Y porque llovió. ¿Tú te bañerías lloviendo? Sí. ¿Ya te lo sabes? Ya me lo sé. ¿Qué? Tú mirándome, ¿no? Sí. Ya no puedo decirte mis pinches... Tus chistes. Me llamó la atención esto. Sí. Bien, Gucci. Este vlog va a ser dedicado a Daniel. Entonces, ¿qué, Daniel? ¿Vas a tu canal o qué? Sí, o sea, mi. Un día... Con Daniel. ¿Qué se siente en un día en el cumpleaños de Daniel? Ahorita vamos a caminar a Gucci para que se canse. Y vamos al restaurante que lo voy a llevar. ¿Cómo se llama el restaurante? ¡No manches, Daniel! Es el restaurante. Miren cómo se llama el restaurante, el famoso. ¿Qué, Daniel? ¿El restaurante el famoso para el famoso? Toma una foto por mi Insta. ¡Ay, ahora sí! ¡Sácalo! ¡Ya no te... ¡Ja, ja, ja! Estás siempre sacando las pompas, Daniel. La panza mejor. Mira, está por comer todo aquí. Estamos caminando a Gucci primero para que mientras comemos, él está así como que muy tranquilo, como que ya cansadito. ¡Mira qué bonito se ve, Daniel, el paisaje! Me siento bien rara con este maquillaje. Siento que me da bien... ¡No! Ok, ahí... They both do... She's friendly, but she just sounds mean. Oh. He barely started doing that. He used to not growl or anything. Yeah, I went to water bottles because she's been getting really barky on walks. Oh. So we're trying to get her to stop, like, barking. It's working. How old is she? Two. Two? Oh, yeah. Mine just turned one. Yeah. He's four months. Four months. Oh, baby. Hey. Hiiii. 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 He's cute. Hiiii. He has a cute face. Say thank you. See how much better it is when you're nice? Frankie be nice. Oh, you want to be... you want a treat? Oh, Gucci. You want a treat? Sit. Gucci. Look. What's his name? Gucci. Gucci. Look. Oh, he has a Gucci collar. Sit. Oh, yeah. Sit. 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 He's too excited. There's too much else going on there. Yeah. Give me five. Jump, 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 jump. It's a good girl, Frankie. Oh, he knows tricks. Roll over. Roll over. He knows tricks. Roll over. Roll over. The jump one is the only one he'll do in public. Too excited. No manches, Daniel. Do you want to make all the tricks that he's doing? You're not doing my mother. Do you see how he feels? That happened to me once. I'm ashamed of this asshole. Let him go to the fucking lake. Oh, Daniel. My dog got affected. Todos son mis perros. Como a mí sí me hizo caso. Es porque tú le estabas diciendo de mucho a la vez. Mira, Daniel. Es que no me has traído un trick, tú. El agua turquesa. Sí, ve. Estos siempre nos vemos donde quiera. Vámonos. A comer. El famoso. Daniel. Daniel, ¿qué pasaría si te pucho y te caes? Pues salgo y te pucho yo papá. Yo no sé nadar, me ahogo, te quedas soltero ahora sí. Papá, soltero. Ya estamos de regreso al famoso, con el famoso. Vamos a tomarle su foto a Daniel. No se va a quitar. Tú dime cómo posar esta vez. Tú nada más, relájate. Yo me miro muy shiny del hoyo. Se ve bien rara la luz. Oh, espérame, copiándome las poses y todo, Daniel. Espérate. Ya le tomé su foto a Daniel. Ahorita se encuentra en el proceso de edición. Y yo me tomé una también, pero Daniel me lo tomó de un ángulo donde se ven ellos. Los que estaban atrás, que Daniel no quería que se leeren en su foto, pero en la mía sí salen. ¿Sí los ven? Ahí, desupeándose, siendo románticos. ¿Están besando? Mira, son bien románticos ellos, Daniel. ¿Y tú qué? Pues ya quisiera, yo, no manches. Ya terminó de comer el famoso. Y Ashley me está haciendo sentir mal porque viene a gastar dinero a mi cumpleaños. Pues sí, porque ya comenzamos esta dieta. Yo compré para hacerte de cenar especial. Es mi pinche cumpleaños. Pero déjenles digo, miren. Yo me desperté súper temprano el día de hoy. Fui a comprar mandado para hacerte unas cenas. No terminaste, no terminaste porque tuve que ir yo para atrás y agarrar lo que te faltó. Daniel fue a agarrar lo que se me olvidó, que fue el cilantro, el queso y el broccoli. No, pues sí, porque... Yo también no me traigo el ideal. Ok, ya, bueno, el punto es de que le iba a hacer de cenar. Y él me dice, arréglate. Si no me hiciste cenar, hoy cena Pancho. Daniel quiso venir a comer. Que antes esto me encantaría, pero esta vez sí estuvo difícil. La tentación. Aquí estoy en una cena romántica. Abajo de las estrellas. El famoso es Gucci. En el famoso. ¿Quién quiere los hielos? Pues dale un pinche hielo. Son gratis. Oh, no se ve. Bueno, vámonos para acá. Casi se ve. Daniel, ¿por qué siempre que pasamos por aquí no está limpio el carro? Y te la vives. Limpiando el carro. ¿Quieres que me arrojaré al Danton? ¿Al Danton? Al Danton. ¿Al Danton? Les cuento que Daniel me quiere robar mi vlog. Que para su canal. Ya no sabes ni... ¿Qué? Hubieras volado tu drone. ¿En el Danton? En el Danton. Mira el dinosaurio rosa. ¿Dónde? ¿Sí lo ves? Gucci tapó la vista. Y tu nariz también. Enséñales esto, mira. Ya lo grabé ahorita. Oh, también es de lo grabé ahorita. Para los haters. Ya va a terminar este vlog. Fue un tatío. Ahí te hay un mensa. Soy mesa, no mensa. Yo me estoy... Yo me estoy muriendo de sueño ya. O a lo mejor es el delineado negro que tengo dentro del ojo. No sé. ¿José? No sé. Pero bueno, les estaba contando de que Daniel me quiere quitar mi vlog. Porque es el vlog de su cumpleaños que pertenece. Y ya está quedando dormido también, ¿eh? Lo regalo por unos 100 dólares. Ya ve ya. Ya ves, cuando guardo la cámara, Gucci, haces estas cosas. Miren, nada más miro el sign de Target. Y se puso así, pero no por Target, sino porque aquí acaban de abrir su tienda. Miren, déjenles muestro. Ya está cerrado. Ya está cerrado, bebé. Su tienda es esa. Petsmart, ¿sí? Ay, mi vida, vamos a ir a Target, bebé. ¿También le gusta Target? También le gusta Target, miren la colía. Sí, esa mierda es divertida. ¿Para qué llegas a Target, Daniel? Bueno, ahorita les hablamos cuando estemos allá adentro y ahorita les cuenta. ¿Por qué? Me ando cagando y nadie en la calle. ¿Cuál luz? La luz. Gucci, ya llegamos. ¿De qué? Sí, me llueven. Las envidiosas, ni me llueven. Daniel, ¿cuáles flores quieres para tu cumpleaños? ¿Cuáles rosas? Coliflor. Ay, Daniel. Ya ves, eso sí te entendí. No estoy acostumbrada a estos... A este look tan negro en los ojos. ¿Me miro mal, Daniel? ¿Pero si estás acostumbrado a traer este negro en tus ojos? Sí, a ti sí. Miren mi bebé. Espérate que me anda rozando. No, es porque te anda del baño, no te hagas. Mira, ve si quieres. ¿A dónde vas? Ahí está el papel. Oh, mira. ¿Qué? Oh. ¿Qué, otra cama para Gucci? Venden... ¿Una pantufla? Aquí venden pantuflas para elefantes. Ahí vení. ¿Eres un elefante? Se ha confiado. ¿Sí son pantuflas? No. No, no le importa. No, quiere sentar con Gustavo. Él es un bebé, por eso. Él es un bebé. Regresando al tema del vlog del día de hoy. El regalo de... ¿Qué es un tema? Pinche barata, agarra papel caro, me vas a rozar el culo. Agárrame uno más suavecito. ¿Cuál quieres? No, espérate. Un taplos. Ok, apaga la cámara para agarrar el barato. ¿Qué? Que apagues la cámara para agarrarle el barato, para que nos lo miren. Ya la pagué. Miren, voy a agarrar este. Lo voy a echar aquí, eh. El barato es el que te roza el culo. Unos sobrancitos para las axilas de Gucci. ¿No le gusta eso? Ay, no. Mira, te está viendo así como que... Mejor disfrute nuestra vista de todos los días, miren. Espérate, así. Gucci, Gucci, Gucci. Ay, qué precioso. Dime cuatro. Dime cuatro. No, no, no. Así está bien, déjalo. Daniel quería pantuflas de elefante, ya las encontré. Creo que vamos a terminar el vlog aquí. Desde el blanco. ¿Cómo? Desde el blanco. ¿Cómo? ¿Por qué? Target. Es un blanco, tirado blanco. ¿Oh, así se llama eso? Sí. Ah, porque yo llegando a la casa me voy a desmaquillar. Tengo mucho sueño. Yo quiero agradecerles a todos esos que me felicitaron. Barack Obama que me mandó a felicitar. Quiero agradecerles a todos esos que me felicitaron. Y a los haters que chiquen a su madre. Y gracias por motivarme todos los días a ser un youtubero famoso. Pero la motivación viene de los haters y también de... Mi esposa. De los fans. De los fans. Yo no soy una herida. Mira, se quitó lo que quería grabar. Ahí es donde nos fuimos, Daniel. Yo te dije que fuéramos. Agarra la scenery de ahí para ya no ir a grabarlos. Si no se los olvide comentar, suscribirse. Dale like. Dale like. Compartirlo con todo el mundo. Ay, no, pero de verdad. Ya nos habíamos despedido, pero esto lo tenemos que grabar. Good boy, Gucci. Púchalo. Yo quería que lo pucharas. Good boy. No, no. A Gucci le gustó, ahora lo quiere. Miren la colita. Mira, Gucci, es la canción que te canto todos los días. La de I love you and you love me. We are a happy family, Gucci. ¿Cómo va en español, Daniel? Ah, fuck, se me olvidó. Tú siempre dices, sí le gustó. Mira, le gustó. Mira. Quiero a Barney. ¿No canta? Púchale la mano ahora. La quiere coger como tú. ¿Cuál se parece a mí? Mira. Cuesta nada más 45 dólares. ¿Cuánto costaba antes? 60. 60. 60. Comiós. Hum. Come get lost with me. ¡Gracias!